Hola compañeros y compañeras, ¿qué tal? Bien, estamos aquí hoy para responder a Fran de Naturaleza Hermética sobre las multiherramientas que usamos, cuál sería para nosotros la mejor o si no existe, qué elementos tendría que llevar. Pues bien, yo mi experiencia con las multi, tanto tipo Vistorrinoz o Lederman, que son las que uso, las que tengo. Tengo otras chinas, pero no valen ni para sacarla en vídeo. Bien, la Huawei, para mí, tanto para ciudad como para el campo, me parece estupenda. Aunque le echo en falta, por ejemplo, un punzón, le echo en falta cositas. Después, Charaway me encanta, pero tiene esas carencias, como por ejemplo, eso es el punzón, el sarcocho, que para mí, en el campo, me vienen bien. La primera, sí, que tuve fue la famosa Guzmán, que conocéis. Para mí, para el campo es la más completa, pero le faltaría tamaño. Por ejemplo, la sierra que tiene, es maravillosa. Mira el viento que hace, no sé si se va a escuchar bien, pero hace mucho bien todo ahí. La sierra que tiene, corta, de lujo, pero un poquito más, pero no estaría mal. También, una herramienta que me encanta, de Victorinoz, el gancho multiuso. ¿Qué más cuento? Esto es para el campo, para la ciudad. Estuve llevando la Esparta, pero como le echaba en falta las tijeras, llevaba con ella la Clásica. Llevo aquí el juego de estornilladores, que también vienen muy bien. Y estos de micro-destornilladores, que están, han sido, podéis ver, llevo aquí unos planos. Y otro de Philips, pequeñito, que para las gafas, pues usamos gafas, nos viene muy bien. Y claro, pues, llevaba esta, con mi acción, hasta que me hice, ¿dónde está? Aquí, con la Climber. Que es una maravilla, que para mí, para ciudad, es lo mejor. Esta para mí, en ciudad, no la canto. O sea, me encanta. Y además, la llevo, también con los, lo voy cambiando, y le llevo el juego de estornilladores. Por lo tanto, con esto, yo en ciudad, apañado. Pero lo que os contaba, esta me la uso para el trabajo, que me viene muy bien. Y siempre ha acompañado todo con, una linternita. Que la llevo, o en la funda, de la BIC. A ver, dónde está la Climber. La llevo aquí. O, en la LADERMAN, aquí la llevo, metida en el, en el loop este de, de goma. Que a veces compro otra de las fundas, que se ha hecho por uno. Y también me quiero comprar el juego de estornilladores. El de las puntas intercambiables, que están muy bien, los BIC. Quería contaros, para mí, ¿cuál sería perfecta? Pues el tamaño de la Forester Good. Pero, o sea, no se suman con este tamaño. O sea, para mí, para el campo, sería perfecta. No gana mucho, o sea, son, si esta es de 91 y esta es de 111, pues son dos centímetros. Que, que ya gana, tanto en hoja como en, a ver, la sierra está. A ver, aquí. Esta sierra es espectacular. Pues, como os contaba, es, que había un fallo técnico. La sierra de la, de la Forester, para mí es espectacular. Por lo tanto, en tamaño Forester, la, la Hutsband, en tamaño Forester. Para mí sería, para el campo, perfecta. Y, nada más. Bueno, os voy a enseñarles ya también, ya que estoy. La, la Wenger, que no me acuerdo el nombre. Que está muy bien. La tengo para, en la casa, para abrir botellita de vino y para abrir cervecita y poco más. Es el uso que le doy. Esta no sale de casa. Y, estas son las que más uso. Esta, la Forester, con su fundita, que está muy chula. Con sistema Molling, perfecta. Esta es la que más uso en el campo. Junto con la Hussband. En ciudad, como he dicho, antes usaba la Sparta, con la Classic. Y, va muy bien. Y, ahora, pues, la que estoy llevando siempre es la Klimber. Con la linterna. Y, también, para el campo o para el trabajo, la Leatherman Way. Hasta que no cambie. Son las que uso. Y, ya, pues, mis conclusiones. Para ciudad, la Leatherman, chau, que es trabajo, para mi trabajo, la Leatherman mueve muy bien. La veo completa. Para campo, lo que he dicho. Para mí sería perfecta una Hussband, pero más grande. Venga. Pues, nada más. Compañeros y compañeros. Nos vemos.